¿Vas a llorar cuando de mí te alejes? ¿Vas a sufrir cuando sientas mi ausencia? Ya no tendrás el calor que yo te daba cuando veas que me vaya porque así lo quieres tú ¿Vas a llorar cuando de mí te alejes? ¿Vas a sufrir? 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 Pedro Pacheco Cuadros, no hay que olvidarlos Porque entonces es como que si yo trabajo Si queda en el olvido Es como si no estuviera ahí Como si no hubiera hecho nada No es así, hizo mucho Pedro Pacheco Cuadros, recuérdenos Tanto lo siento Que al partir te quedes triste Y la risa que tuviste Se te aude con el llanto Mírame Yo también estoy llorando Siento pena porque fuiste De mi vida el gran amor Pídeme Pídeme antes que me vaya Que me quede y olvide Que hace unos momentos yo me quise ir Pídeme Pídeme antes que me vaya Que me quede y olvide Que hace unos momentos yo me quise ir Mír Ale ¡Gracias!